Aunque busque ya no hay ni un motivo para estar A tu lado y en soledad Te regalo los porqués de un amor que solo fue Como una oración y ya sin fe Yo te di lo mejor de mí Y a cambio solo recibí Nada de ti La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas Digas lo que digas ahora sé que no Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atraparán ya no Amor a medias no es amor Amor a medias no es amor Cuántas veces me enredé en las historias con las que Me vendías lo que nunca fue Y si no sentí amor Amor a medias no es amor Ahora sé que no fui yo Era el frío en tu corazón Te busqué Nunca te encontré Y aunque te tuve junto a mí No te sentí La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas Lo que digas ahora sé que no Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atraparán ya no Amor a medias no es amor Amor a medias no es amor La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas Lo que digas ahora sé que no Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atraparán ya no No me atraparán ya no No me atraparán ya no Que nunca tan yo Tu abода no es algo real No me atraparán ya no Oh... Tu amores no es algo real Si bien lo reten女 Encontrá-la teそれで